Con la información desde el departamento de Beni, ¿cuál es el porcentaje de saneamiento de tierras que se tiene en esta región del país? El Instituto Nacional de Reforma Agraria en su regional Beni, de más de 21 millones de hectáreas que se tienen en el departamento, se ha logrado titular más de 15 millones de hectáreas. Informar a la población que de acuerdo al POA programado para este año se tiene un cumplimiento del 59.8% y a nivel departamental tenemos un porcentaje del 79% de superficie saneada y titulada. También informar a la población que se han emitido más de 7.435 títulos ejecutoriales, los mismos que han sido entregados a sus respectivos beneficiarios, beneficiando a comunidades, territorios indígenas, comunidades interculturales, campesinas, también a pequeñas empresas y medianas, tanto ganaderas como agrícolas. Así también se informó que se está en la recta final del catastro rural, por lo que se invita a las personas que tengan tierras a pasar por oficinas a realizar el respectivo registro. Estamos en la recta final de la socialización del catastro rural, con muy buenos resultados a lo largo de todo el departamento.